This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through Hola amigos, bienvenidos, hoy vamos a compartir ataques con Full Antorchero Que la verdad que hace muchísimo que no lo compartimos en el canal, así que bien, vamos a atacar por el mapa Vamos a hacer una pequeña limpieza rápida, y de paso voy mandando algunos saludos y respondiendo algunos comentarios que me han dejado en los videos, ok Vamos a comenzar con el primer ataque, entramos por parte derecha, vamos tapando con humo y de aquí nos vamos hasta el fondo Porque tiene 3 dinamiteros, va a ser imposible, puede hacer una limpieza con antorchero, así que si o si tenemos que escapar hasta el fondo Y de atrás, la verdad que va a ser mucho más fácil Vamos tapando despacio Bueno, la primer pregunta que vamos a responder es para el amigo Tony Montana Que nos contaba que no puede utilizar la prototropa y nos cuenta que ya tiene su cuartel a nivel 15 y es de nivel 37 Bien, los requisitos para usar la prototropa es cuartel 15 y armería de nivel 13 o nivel 14 como mínimo Fijate que nivel es tu armería y luego nos contas porque tiene que ser de nivel 3 o nivel 14 como mínimo El nivel de experiencia no cuenta, lo que cuenta es el cuartel 15 y armería de nivel 13 o nivel 14, ok Bien, vamos a hacer el remate al primer cuartel Agrupamos los antorcheros, bengala directo y con la habilidad de la sargento Briggs La verdad que nos da un plus ahí de velocidad y de daño, así que le bajamos la salud muy rápido a ese cuartel Bien, la primer base banana, la primer base banana reventada sin problemas Vamos a la segunda y de paso le mandamos un saludo gigante al amigo Santi, Santi22 Que se acaba de sumar al canal, así que bienvenido Santi22, bienvenido a la comunidad de Boombich Bien, vamos a la siguiente base, también tenemos al Dr. T para reventarlo por ahí Bien, y acá tenemos un diseño regalado, así que metemos todo de frente, vamos rápido Choqueamos los conmocionadores y con la gorda Y con la gorda empezamos a salir aquí Bien, la siguiente pregunta es del amigo Enrique que estaba preguntando cuando llega la segunda temporada de los Warships Y preguntaba si iba a hacer un directo Bien, los Warships llegan mañana miércoles por la madrugada, llega muy muy temprano Aquí a Argentina llega a las 4 de la madrugada o 5 de la madrugada La verdad que estaría muy copado hacer un directo recibiendo la segunda temporada Pero como les digo, la verdad que va a ser muy temprano, así que la verdad que lo veo imposible Pero voy a estar subiendo un video apenas pueda A las 8 o 9 de la mañana voy a estar haciendo un video Lo estaré subiendo al canal para hacer las primeras recomendaciones Y darle el primer vistazo a lo que llega de nuevo a la segunda temporada Así que nada, reventada la base Vamos a la siguiente A las bases pequeñas la vamos reventando rápido para no perder tiempo Que tengo varias por aquí Bueno, ahora sí Vamos a la siguiente base Tiene dos dinamiteros y el escudo Bueno, vamos a entrar por la parte izquierda Entramos rompiendo todo Aquí vamos a romper todo directamente Vamos quitando el cañón boom junto a la ametralladora Y vamos jockeando el dinamitero con el conmocionador Lo pillamos a los 4 ahí La verdad que muy buena Bien, la siguiente pregunta del amigo Carlos Flores Que nos pregunte en los comentarios Si me gustaría que hubieran nuevas defensas o nuevos prototipos exclusivos en los Warships Y después pregunto otra vez Si creo que lo meterán en un futuro cercano Bien, acerca de prototipos Sí, la verdad que estaría genial La verdad que sería muy copado Y la verdad que sí Me gustaría que metan prototipos exclusivos Nuevas defensas Nueva tropa O tal vez un nuevo héroe Me gustaría que sea algo exclusivo de los Warships Algo que sea diferente Estaría muy buena la idea Y la verdad que Esperemos que sí Esperemos que la gente de Supercell se ponga las pilas Y que en un futuro En un futuro muy cercano Tengamos un nuevo héroe Para los Warships O nuevas defensas exclusivas de los Warships Que la verdad que no le vendría nada mal Nada mal al juego Bien, vamos rematando La base Y bueno, esta la hemos roto por completo ¿Ok? Destrozada Y hemos ganado un cristal De hielo Así que bastante bien Bueno Vamos a buscar la siguiente base Por acá hay diamantes Esta base es pequeña La vamos quitando rápido Y vamos A la siguiente base A ver aquí Tiene Escudo Dinamitero Y cañón destructivo Bien, lo mismo Vamos a romper todo Metemos tropa por parte izquierda Y tiramos Bicharraco para distraer a ese conmocionador Y empezamos a choquear El cañón destructivo Y listo Empezamos Con el impulso de la gorda De la Sargento Briggs La verdad que empezamos a hacer una limpieza Muy rápida Y vamos choqueando el conmocionador Que está un poco más atrás Atrás hay un conmocionador Y el dinamitero Como están juntos Lo pillamos junto También junto Al cañón boom Vamos teniendo un poco de bicharraco Esta base la verdad que también Va a caer muy rápido Porque el diseño no está muy bueno Seguimos choqueando un poco más ahí El cañón boom Vamos a reagrupar los antorcheros Activamos la habilidad De la Sargento Briggs Y listo Reventado Muy rápido la verdad Este La verdad que esta base Ha caído más rápido Que las anteriores Bueno vamos Ninguna baja hasta ahora Así que la verdad que bastante bien Vamos a la siguiente Vamos quitando las bases pequeñas Bien Bien aquí topamos la base De un chino Que tiene gancho Tiene gancho Tiene 38.000 de salud Bueno lo vamos a quitar Si o si con el bombardero Con la cañonera Si o si Y el cañón destructivo De nivel 3 Bueno vamos a meter todo Por parte izquierda Y rápido vamos a quitar el gancho Tiramos bombardero Y disparamos Artillería Lo primero que hay que quitar Porque Te empieza a robar los antorcheros Y la verdad que Te puedes jugar todo el ataque Así que Mejor Entrar precavido ahí Y bueno amigos Vamos a estar haciendo Un nuevo sorteo Aquí en el canal Vamos a hacer un sorteo De una tarjeta De Google Play De 10 dólares Para que ustedes Bueno se lo gasten En lo que ustedes quieran Así que ya saben Los requisitos Más básicos Los requisitos principales Para poder participar Del sorteo Es estar suscrito al canal Activen la campana De notificaciones Para que puedan participar De este sorteo Lo vamos a hacer muy pronto En este mes Sale seguro Estoy hablando con La gente que Patrocina el canal Que quiere dar una ayuda Que colabora Con una tarjeta Si Más que nada Para hacer los sorteos Así que nada La verdad Agradecer Agradecer a la gente Que se suma al canal Gente que viene Colabora Hace las donaciones De estas tarjetas Para ustedes Para la gente Que le gusta el Bumbich Así que Contento Así que bueno Ya saben Pronto se viene Un nuevo sorteo Pronto vamos a estar Regalando Una tarjeta De 10 dólares Solamente Como les digo Los requisitos principales Son estar Suscrito al canal Ya saben Dejen su like Y activen la campana Para no perderse contenidos Y las novedades Acerca del sorteo Que se viene Bueno Reventada la base El chino Vamos a ver Yo creo que este es el último Que me quedaba Fue el mapa Y está todo limpio Bueno Solamente queda Tumbar al Dr. T Así que bueno Vamos a hacerlo Super rápido Arrancamos Rápido Con cañonera Vamos a bajar Las primeras fases También aprovecho Para mandarle un saludo A la gente De Fuerza Perú Que el día de ayer Me estaba invitando A su fuerza operativa Para compartir operación Así que gracias Gracias por hacerme La invitación Ya saben Ya saben Si ustedes también Me quieren invitar A su fuerza operativa En la parte de los comentarios Me dejan El nombre De su fuerza La etiqueta Traten de no equivocarse Así los encuentro Más rápido Listo Reventamos La fase 2 Vamos rápido A la siguiente Como la primera fase La verdad Que son muy sencillas Para los antorcheros Directamente Vamos a pausar aquí Y me salto Hasta la fase 6 Donde tenemos Un poco más de acción Y defensa De mejor nivel Así que bien Pauso aquí Y nos vemos Directamente En la fase 6 Ahora si amigos Ya estamos rápido En la fase 6 Así que bien Empezamos limpieza Por parte izquierda Voy quitando Lanzacohetes Y activamos La habilidad De la Sargento Briggs Que nos da un impulso De velocidad Así que la verdad Que empezamos a hacer Una limpieza Muy rápida En esta fase 6 Que tampoco vino Muy complicada He visto fase 6 Que la verdad Que viene más difícil Con más cañones boom Con más lanzacohetes En este caso Vino con Pocos cañones Y todavía De defensa Que O sea Los cañones boom No están al máximo Así que no hacen Casi nada de daño Ha venido fácil Esta fase 6 Para cuentas grandes ¿No? Aceleramos Seguimos acelerando Con la Sargento Briggs Tiramos bombardero ahí Y listo Reventado Muy rápido Acá tenemos El cristal Que vale la pena Para hacer los polos poderosos Así que bien Vamos Vamos A la fase 7 Último ataque Y Bueno Vamos rápido Por parte derecha Yoqueamos los Conmocionadores Rápido Y bueno Vamos a Limpiar todo aquí Tampoco Es una fase 7 Que vino con Muy Muy pocas defensas Pocos cañones Pocos cañones Un solo cañón boom También vino con Muy pocos lanzaguetes Así que la verdad Que para la gente Que tenga cuenta pequeña O que no esté maxeada La mejor tropa Para este doctor T Es Guerreros Se van a hacer Con guerreros Se lo van a hacer Súper fácil A la fase 7 No es necesario Que metan antorcheros O tanques Que van a demorar más Con guerreros Lo van a hacer Muy fácil Porque hay Pocos cañones Pocas defensas Con solamente tirar Dos congelaciones Y un poco de bicharracos Con guerreros La verdad Que se lo pueden hacer Muy muy fácil Listo No ha quedado Nada del doctor T Bueno Para antorcheros La verdad que Antorcheros al máximo La verdad que Ya todo le queda Muy fácil Así que nada amigos Como les había Comentado Mañana por la mañana Por la madrugada Llega la segunda temporada De los warships Esperemos que hayan Corregido Algunos de los errores Que tuvimos Con la primera temporada Espero que lo hayan corregido Espero que cambien Algunos precios Que estaban muy mal Así que nada Esperemos lo mejor Ya saben Mañana por la mañana Voy a estar subiendo Un video Del primer vistazo De la segunda temporada De los warships Tampoco no se olviden De visitar mi segundo canal Donde subimos otro contenido Les voy a dejar el enlace En la parte de la descripción Así que nada gente Un saludo gigante Para todos Un abrazo Y ya saben Nos vemos en el Próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video